Alondra Camacho narra que ella y su familia se contagiaron de coronavirus durante la tercera oleada que hubo en Chiapas. Estuvimos en casa, estables, siguiendo las recomendaciones del doctor, pero desafortunadamente hubo secuelas. Mi esposo y mi hija no podían exponerse a los cambios climáticos porque les generaba escurrimiento nasal, dolor de espalda. Y tampoco podían salir por las noches sin cubrirse. A mí aproximadamente tres meses tuve infecciones, incluyendo una úlcera en la garganta, pero afortunadamente estoy aquí contando mi experiencia. Sin embargo, esas no son las únicas secuelas que deja la COVID-19. Hay una parte sistémica en donde afecta principalmente la parte neurológica, la parte respiratoria, la parte del aparato digestivo. Incluso hay situaciones en algún momento dado de articulaciones en donde se ve involucrado. Incluso muchos pueden quedar con un alto grado de ansiedad. Pero sí es muy importante que tomemos en cuenta las condiciones, por ejemplo, neuropsiquiátricas que pueden llegar a existir. Y sobre todo algo muy importante dentro de las secuelas permanentes es la fatiga en los pacientes post-COVID. Todo va a depender si incluso existe alguna comorbilidad de los pacientes, porque en algunos pacientes a veces son diabéticos, hipertensos, que tienen algún tipo de cardiopatía, algún tipo de enfermedad autoinmune. Que eso hace que las afectaciones en algún momento dado sean un poquito más recurrentes. Y tenga cuidado, porque estas secuelas podrían quedarse permanentemente en quienes padecieron COVID. Hasta ahorita se han quedado permanentemente. Todavía no tenemos ningún estudio que nos diga que esas secuelas van a tener una temporalidad. En este nuevo repunte es importante tomar las medidas necesarias para evitar más contagios. Mira, lo más importante es que se pongan el refuerzo. Eso es lo que en algún momento dado está evitando que existan complicaciones. Y en este caso, pues nosotros, por ejemplo, como profesionales de la salud necesitamos tener el tercer refuerzo o hasta incluso un cuarto refuerzo. Y también es muy importante que la población siga con las medidas de protección. Cubrebocas, careta, lavado de manos y obviamente el distanciamiento, que es muy importante. Y sobre todo, a la primera aparición de un síntoma, que en este caso pudiese ser un síntoma gripal, no descartemos la posibilidad que puede ser COVID en su variante de Omicron. Y en este caso, si tuvo contacto con alguien con COVID y la prueba sale negativa, es muy importante que al segundo o al tercer día se la vuelva a repetir porque puede llegar a tener ya la positividad. Incluso hay pacientes que son asintomáticos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.